Esta canción es dedicada para toda la raza que no se raja compa Arriba Michoacán, arriba Guerrero, para toda mi gente Jalisco Arriba mi Sinaloa Un sombrero daba vueltas en el suelo Con el aire rodaba y sacaba polvo Un valiente se quedó con la pistola En la mano porque también tiró plomo Pero los rifles te destrozan la carne Y el ventaja y pónganle de cualquier modo El valiente por orgullo pierde muchas Porque miran el peligro y no se doblan A veces en dos segundos de ventaja Antes de morirse también se la cobran Se llevan al que se pone por delante Por eso de frente nadie les atora Muy injusto es el destino del valiente Por valiente siempre lleva desventaja Porque piensan que correr es de corriente Y pa' todos se apuntan y no se rajan No quiere entender que aunque salga de frente Otro día lo madrugarán en su casa Me llegó un presentimiento de repente Y la mano se la puse a la pistola En el cuero sentí mordidas calientes Y alcancé a llevarme un tonto de la bola Pero el que viene a matar ya viene listo Y los par nos soltaron la fumarola La comander pa' pelear no se da basto Pero siempre vaciamos un cargador Te quedaste con el cerrojo jalado Y agarrado de tus cachas de valor A una cruz le van a poner mi nombre Y a un ladito con él lo mató un traidor Muy injusto es el destino del valiente Por valiente siempre lleva desventaja Porque piensan que correr es de corriente Y pa' todos se apuntan y no se rajan Menos sabe que aunque le salga de frente Otro día lo madrugarán en su casa Eso viejo Toda mi gente de Durango, Sonora Arriba de Chihuahua